Adelante, Roger, sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar la grabación, un segundito. Voy. Ok, buenas noches a todos. Bienvenidos a Aikido Satori Podcast. Es un podcast semanal que pueden escuchar en YouTube y en Spotify, solo audio y audio y video en la plataforma de YouTube. El día de hoy es un día importante también, es un día alegre para nosotros. Vamos a tener una charla con Sensei Manuel Hernández, uno de los principales responsables de que el Aikido en México, pues haya florecido y bueno, vamos a tener una charla con él. Sensei, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Roger, a tus órdenes. Bueno, pues principalmente queremos conocer a nuestros Senseis. Y a mí me gustaría irme atrás, muchísimo más atrás de Zacatenko, muchísimo más atrás de Kalmecac, atrás de Butokukai. ¿Qué hacía Sensei Manuel Hernández antes de eso, antes incluso de la llegada de Sensei Sakane? No, mucho antes, yo conocía a Sensei Sakane después de seis años de practicar Aikido. Yo empecé a practicar Aikido en el 72, era un grupo de jóvenes invitados. En este caso, un poquito, ¿por qué entré al Aikido? Yo jugaba ya fútbol profesional, fútbol sóccer. Entonces, voy a jugar a la ciudad de Toluca, un 17 de diciembre, es inolvidable para mí. Entonces, terminamos el juego, me baño, no había agua caliente, me baño con agua fría, salgo. Unos amigos y amigas habían ido por mí porque íbamos a ir a una fiesta a la Ciudad de México, ahí por la calle de Porta Cubaya. Este, es como la salida hacia el poniente de la Ciudad de México. Entonces, cuando llego yo a la fiesta, ya llevaba yo pulmonía. Entonces, pues la verdad, caigo enfermo, muy enfermo. Y estoy en mi casa, convalesciente, y un día llega Arturo. Y me dice, oye, acompáñame. Yo tenía ya en casa casi un mes encerrado porque estuve muy delicado. Y me invita, y le digo, ¿y qué haces o qué? Dice, vente, vamos, practicamos artes marciales. Le digo, ay, mano, eso yo te voy a decir sinceramente, Roger, que yo me burlaba de esas cosas. Porque soy de barrio, mano, y la verdad, aprender a pelear, para nosotros era muy fácil, mano. Y creo yo, dicen, por ahí que era yo muy bueno para las trompadas. Entonces, pues voy, veo el entrenamiento. Yo estaba un colchón de lucha libre de antes, que son de borra, viejo. Y estaban entrenando, imagínate, todos llenos de borra, sudados y todo eso. Y yo no sabía ni qué estaban haciendo. Y me invitan, ve, métete, pues estás aburrido aquí. Ya llevaban, empezaron como a las 8 de la mañana. Eran, creo, las 12, 1, y seguían entrenando. Y entonces le digo, bueno, pues yo por no aburrirme, y además, pues estaba yo debilón. Porque, pues imagínate cuánto tiempo, este, enfermo. Y, y bueno, pues ya empiezo a entrenar. Este, no te quiero decir que me gustó en ese momento. Pero cuando termina la clase, todos, pues eran puros jóvenes de mi edad, casi todos. Este, entonces termina la clase y corren a los baños a bañarse, pero se bañan en agua fría. Y en ese momento, este, me dicen, báñate. Le digo, no, ¿cómo crees? Ya acabo de pasar de una pulmonía. Báñate. Bueno, para no hacértela rápido, me baño. Bueno, terminamos ya y me dieron una, aceite chino que se llama flor blanca. Todavía la, de repente la consumo, la compro. Aspiré. Y haz de cuenta que sentí toda la salud que puede tener un ser humano. Me sentí excelente. Y ahí me atrapó el Aikido. Entonces, a mí no me atrapó el Aikido por arte marcial, ni filosofía, nada. Porque me sentí saludable. Y eso para mí, de verdad, lo aprecio mucho todavía a la fecha. Porque, pues, como todo chavo locochón ahí, no te cuidas todo y siempre enfermo, cosas así. Y de ahí para el real, hasta la fecha, siempre muy sano, con mucha disciplina para cuidarme, para entrenar, con mucha disciplina. Y eso me ha dado mucha salud, es todo. Así empecé el Aikido. Y eso me enamoró, que empecé a sentirme saludable y fuerte. En esta época, junto con profesor Arturo, entiendo que no había un maestro permanente. No, no, no. Te puedo recordar las personas que daban la clase, porque mucha gente se llena la boca de que eran los senseis de esa época. Por cierto, nunca, nunca, no. Éramos como gitanillos, yo les digo, porque de repente estábamos en un deportivo. Llegaba alguien, o políticos, o lo que fuera, y nos corrían. Y ahí íbamos a un parquecito a entrenar, otra vez volvíamos, y así fue. Yo siempre dije que fue una peregrinación gitana, porque realmente una persona que se haya hecho cargo, como oye que tenemos toda una organización, pues no, para nada. Y las personas que nos daban clases es Octavio Becerril y Arturo Martínez. ¿No sabes? Ellos siempre estábamos ahí juntos, éramos como 20 chavos. Todos de, creo que el más grande era Arturo, un dos años nomás. Entonces éramos puros jóvenes. Ya, y de esta época, de lo que recuerda del inicio, antes de la llegada de Sensei Sakane, ¿qué era lo que más le costaba trabajo desarrollar a nivel técnico? Pues mira, acuérdate que cuando es uno joven y deportista, o le gusta a uno el deporte, y entonces tratar por una cosa así, para empezar, para mí todo era desconocido, y cada que aprendía algo me fascinaba, porque veía que era diferente a todo, a todo. Y si te quiero decir una técnica que a mí me gusta mucho, ir y minar. Y fue de las primeritas que aprendí, de primero muy, vamos a decir, gitanamente, como digo yo, y después poco a poco se fue haciendo una cosa bonita, ¿no? Y recuerdo con mucho gusto, alguna vez dimos exhibiciones, sin tener jacama ni nada, nomás para que te hagan, empezamos a entrenar casi a la par Kung Fu, con un maestro chino de la colonia china aquí en la Ciudad de México, y entonces ellos usaban un pantalón negro como bombacho, con una franja roja y una blanca, y nosotros poníamos un y negro, y bueno, hacía una combinación muy llamativa. Y dimos exhibiciones así, no usábamos jacama, es más, yo ni la conocía. Entonces, pues, vamos a decir, de jóvenes, donde fuera, como fuera, lo hacíamos, ¿no? No pasaba nada, éramos ágiles todos, muy atletas, muy entusiastas, todo, ¿no? Yo creo que no te puedo decir, es que hacía un Koti Gaisha, si no, para nada, ¿eh? Hacíamos muchas cosas que, en ese momento, no te puedo decir qué eran las cosas, ¿no? Pero, o sea, eso yo creo que fue hasta el 75, más o menos, tres años, cuatro años, de hacer toda esa parafernalia de trabajo, ¿no? Gitanamente. Una especie de calentamiento que les dio la vida para estar listos para la llegada de Sensei, me imagino. De Sakane. Sakane, Sensei, llegan el 79 a México. En el 78. 78, 78. Sí, para mí es inolvidable, mira, me titulé, bueno, salí de la universidad, me casé, tuve un trabajo y conocí a Sakane Sensei, entonces fue un año inolvidable para mí, ¿sí? Mira, antes de eso, en 1976, los señores Moreno abren un dojo en la calle de Amores y entonces todo el grupo que estábamos decidimos irnos a apuntar todos ahí con señor Moreno, ¿sí? Entonces, empiezan a llegar maestros de Estados Unidos, principalmente de llamada Sensei. Y recuerdo a tres, a tres, uno era un joven que le decían niño Aiki, por cierto, un rubio, él, muy bueno el joven, pero muy fuerte, ¿no? Un, más o menos, un 80 de estatura, un 18 años, tal vez, o 20, ponle de edad, pero muy bonita técnica. Me sorprendió, obviamente, nos con, con Hakane, entonces dije, ah, guau, esto qué onda. Eso fue en el 76. Después llega un maestro de Puerto Rico, avecindado de Nueva York, se llamaba Nelson. Nelson, este, ahí fue cuando me rompió un poquito las ilusiones que yo traía, como, por ejemplo, él fumaba, se echaba una copita y todo eso, entonces así como que no, no, no comulgué con eso nunca, ¿no? Y después llega mi primer maestro, que se llama Ryutaro Kada, un japonés que le decíamos Elvis Presley porque tenía un copetón así grandotote, ¿no? Mucho cabello. Pero era verdaderamente increíble, o sea, para decirte, no quedó a dos, tres ahí en el dojo, ¿eh? Con Eiri Minage. Este profesor era alumno de Arikawa. Yo conocí a Arikawa cuando empecé a ir a Japón. A Arikawa, bueno, mucha gente le dan al sonido de un rompehuesos, pero lo puedes ver. Por ahí hay unos videos sensacionales de él. Entonces, cuando conocemos a mucha gente, retó al profesor como tratando de ver si servía o no el Aikido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo una persona que hacía pesas y puertote. Y si no me dejó hacer shihonage, no, hombre. Le hizo al shihonage y lo desmayó, así te lo digo. Pues yo estaba presente, así que no estoy diciendo mentiras. Y así otras gentes, ¿eh? Entonces, todo ese, vamos a decir, vivencias que estuvimos ahí un buen tiempo. Llega el profesor Okada. Tienen problemas con el señor Moreno. Salimos, nos fuimos a la UAI de Ejército Nacional. Ejército Nacional es una avenida, ¿eh? Y ahí estuvimos como un año, año y medio. Y hasta que el profesor Okada decidió regresar a su tierra. Él era de Hiroshima, por cierto. Y nos estuvimos carteando como dos años. Después ya perdí totalmente contacto con él. No supe nunca más de él. Y ahí, entonces, volvimos a hacer un grupo. Y estábamos en un doyo que pusimos de manera artesanal. ¿Verdad? Le pusimos viruta de madera abajo de la lona. Y pues obviamente se movía. Y al rato eran unos trancasos fuertísimos. Y estuvimos ahí trabajando. Y hasta que, este, en una, llega Kurita Sensei. Pero ya no estábamos nosotros con los Moreno. Llegan ahí, vuelven a tener problemas y separa todo ese grupo. Y nos mandan llamar que si queríamos juntarnos, vamos con él otra vez. Pero en ese momento era el 78. Y íbamos a hacer una exhibición para Canal 11. Y entonces, Zacane Sensei llega. Él tenía 33 años, ¿eh? Ya sabrás cómo estaba. Sí, sí, sí. Y, este, entonces, la anécdota de conocerlo, ¿eh? Nosotros ya habíamos, Arturo y yo ya teníamos mucha, vamos a decir, tirria. Con toda la gente que llegaba. Porque nomás llegaban un momento. Este, nos usaban para ir a tomar, este, divertirse un poco. Pues, digo, a lo mejor es, venían a divertirse a nuestra ciudad, ¿no? Está bien. Ya hoy lo comprendo mucho. Pero en ese tiempo era yo muy, muy rigoso. Más que ahora, ¿eh? Y entonces, este, le digo a Arturo, le digo, ¿sabes qué? Yo, la verdad, ya no creo nada. Bueno, ¿qué te parece que lo ataquemos? Y, pues, cómo nos toque, ¿no? Y Arturo, ya ves cómo es, ¿eh? Sí lo conocís, Arturo, ¿no? Sí, sí, fue mi primer maestro. Mira, ese japonesito, dice, yo creo que no nos va a dar el ancho. Y entonces, sin decir aguabae, sin advertirle al profesor, este, lo atacamos a Arturo y yo con tantos, con tantos. O sea, sí, barrio, 100%. No te digo que un skin, un nada, como fuera. Para no ser tala larga, nos puso a los dos una tranquiza, ¿sí? Arturo, más que a mí. A mí, no sé si yo me salvé o no sé, pero nomás un golpe en la espalda que había en medio de ese dollo, había una columna. No sé cómo, de repente me proyectó por allá y me pegué en la espalda y caí, se me fue el aire, ¿no? Y ahí, entonces, al otro día, fuimos uzukes del profesor Sacani. O sea, él es muy contento, feliz de que haya pasado eso. Eso es, nos preparamos y en ese momento conocimos al profesor Sacani. ¿Sí? ¿En qué momento deciden que, y me imagino que es un acuerdo mutuo, ¿en qué momento deciden que van a ser sensei y alumno? Y viceversa. Sí, fíjate que Arturo ya trabajaba acá, bueno, allá con ustedes en Toluca, entonces yo fui el que tuve el contacto con el profesor Sacani y todavía, después de esta exhibición, llegó a estar como un mes ahí con nosotros y iba de repente y un día le digo, sensei, me gustaría entrenar con usted. Yo no estaba contento en el dollo de Kurita Sensei. Oye, yo no estaba contento por muchas cosas que pasaban. Mira, era un joven. Bueno, este, soy muy mal político. Este, no entiendo a veces, este, las puñaladas traperas y había mucho problema así. Y no sé por qué, porque no había pastel que alguien quisiera comérselo enterito. Nada, no había nada. Pero yo creo que es la falta de cultura, de trabajar en grupo, ¿eh? Entonces, yo no estaba contento. Entonces, el profesor Sacani me dice, este, mira, es que tengo un grupo, pero es, pues, muy exclusivo o solamente poca gente. Está bien, sensei, dígame, por favor, cuando usted pueda. Entonces, no sé qué hizo él y nos vamos a Butoku Kai. O sea, un día me dice, ¿puedes ir a entrenar a Butoku Kai? Y le digo, sí, claro. Y me separo totalmente del grupo de Kurita Sensei y me voy a entrenar con él. Y empezamos tres personas que estábamos ahí con Kurita. Arturo, por supuesto, y otra persona. Y de ahí empezamos a crear todo un grupo inicial, como 40 gentes. O sea, rápidamente creció ese grupo, ¿eh? Obviamente, pues, la atracción principal era el profesor Sacani. Y estábamos viendo que estábamos aprendiendo un Aikido, bueno, fuertísimo, cierto, sin, ¿cómo te puedo decir que empiezan uno? Es que Chihonague, si tú giras y hablas y levantas la mano y todo, nada, o sea, era, entrenen y aprendan. O sea, mucho, yo creo que fue una manera de enseñar, ¿no? Si, por ejemplo, el profesor hubiera sido muy, aspectos filosóficos, muy técnicos, yo creo que difícilmente hubiéramos podido aprender lo que él quería que aprendiéramos. O sea, fue unos entrenamientos muy fuertes, muy fuertes. Entrenábamos un promedio mínimo de tres horas diarias, mínimo. Y después de que se formó ese grupo, mínimo eran seis horas, cuando llegábamos a estar todos juntos. Seis horas de entrenamiento imparable. Entrenar con Sensei Sakana, bueno, sin duda es, primero es un regalo y la otra es un entrenamiento duro, es muy fuerte. Sí. En ese momento, ¿qué era lo que más, son dos preguntas, ¿qué era lo que más disfrutaba? Y por otro lado, la contraparte, ¿qué era lo que menos disfrutaba de entrenar con Sensei? Mira, yo creo que sucedió una cosa, pues no sé si rara, Néstor, pero el profesor Sakana tenía, con nosotros, hoy ya tengo poco contacto con él, pero sin embargo, hablo cada semana con él. Pero platicamos otros aspectos, ¿no? Pero mira, en ese momento, seguíamos siendo jóvenes para él. Haz de cuenta, yo tenía 28 años, él tenía 33. Entonces, y yo sí voy a destacar, charlar esto, ¿no? El profesor Sakana viene de una educación muy alta, de todos los aspectos, en la casa, académica, universidad, estrato, negocios, todo. Entonces, para nosotros, platicar con él era toda una fascinación, porque él nos hablaba de la verdad, o decía, por ejemplo, te acicataba, dice, bueno, ¿tú por qué no trabajas? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Por qué no ganas? ¿Por qué eso si ya terminaste la universidad a trabajar, no? Me imagino que viene de la cultura japonesa normal, o moderna, o actual. Entonces, y para muchos, ¿eh? No creas que nomás para mí, para muchos de los que estábamos en ese momento. Y siempre era el regaño, vamos a decir, de alguien amoroso, de decirte, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero la vida mundana no haikido. Y que era donde a nosotros nos sacaba de la jugada, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos esperando que nos dijera, es que con este golpe vas a noquear a alguien, nada. Siempre eran pláticas de la vida. Y eso para mí me acicataba mucho, a veces me molestaba. Pero poco a poco fui comprendiendo que era amor, de verdadero de él, una amistad genuina, ¿no? De un verdadero maestro de la vida, ¿no? Un papanatas que tú sabes que eso es muy normal, ¿no? Es gente que no te engaña, que te dice la verdad. Y que yo creo que eso, poco a poco lo fuimos apreciando, todos los que estábamos en ese momento. Y unos aguantaron, otros no, ¿verdad? Pero para mí, personalmente, fue toda una experiencia de vida que hoy disfruto. Mira, nomás con decirte, oye, estoy dando una clase y recuerdo palabras de él. Entonces, enseñanzas de él. Y trato de transmitirlas en la misma frecuencia que él nos decía. Pero, este, vamos, yo creo que hoy que ya pasé toda la vida. Este, por ejemplo, una vez cuando le dije, ya terminaron la universidad, sensei. ¿Y qué vas a hacer? No, ya estoy trabajando. Y eso, muy bien, dice, muy bien. Dice, cuando puedas, haz una maestría. Y le digo, pero sensei, y eso para mí es muy difícil. No, 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 no es difícil. Tú hazlo. O sea, él siempre procuró, yo presumo eso, ¿no? Tal vez no. Pero él siempre estuvo al pendiente de mí, de cosas, ¿no? De que me fuera bien en la vida. Porque un día me preguntó, ¿por qué no tienes casa? ¿Por qué no tienes coche? ¿Por qué? Me bombardeaba de cosas que para mí eran todo un acicate, ¿no? Y poco a poco todo lo que él me dijo que tenía que hacer lo fui haciendo. Entonces, para mí eso fue muy gratificante, ¿no? Y yo siempre le voy a agradecer toda la vida. Por eso lo estimo, lo respeto verdaderamente. Y lo sigo buscando. Verá, a mí, cuando se fue de nosotros, me dijo, Manuel, es que ya no tengo que enseñarte nada de técnica. Le digo, sensei, ¿qué pasó? Y pues así me dijo. Le digo, está bien, sensei. Todo lo que usted diga está bien. Yo no voy a contradecir ni nada. Y aquí estoy. Han pasado casi 20 años de que él ya no está con nosotros. Y yo sigo entrenando y sigo teniendo muchas relaciones a niveles internacionales. Y dice, todo el trabajo que él me dijo. Y ahí está, ¿no? Puro fruto dulce. Casi no ha salido agrio ni ácido. Muy bien. Muchas gracias, sensei. 1981 se funda Calmecac. ¿Qué era esta asociación? ¿Era un conjunto de escuelas que tenía el profesor Arturo y usted? ¿O fue el antecedente de Olín Kikai? No, no. Mira, Calmecac fue creado por varias gentes que estábamos trabajando ya con el profesor Sakane. En este aspecto, por ejemplo, Arturo ya estaba, ya vivía en Toluca totalmente. Ya tenía casa allá, trabajaba allá. Entonces, él hizo el grupo de allá de Toluca. ¿Sí? Y acá en México estábamos un doyo de nosotros y este Zacatenco. Entonces, todo eso fue lo que formó inicialmente Calmecac. Pero rápidamente se queda Toluca con el nombre de Calmecac. yo le puse a Iki Budokali a nosotros y se llamó Calmecac Politécnico o algo así en la gente que estuvo trabajando en el Politécnico. Así es como fue creado y posteriormente seguimos cada quien mucho tiempo con estos nombres hasta que un día platicando me dice, Sensei, ¿por qué Budo? ¿Sabes lo que es Budo? Ahí te van las lecciones de Sakane, Sensei. ¿Tú sabes lo que es Budo? Le digo, pues, la etiqueta del samurái y todo eso. Precisamente, dice, si tú vas a cumplir eso, está bien, ponle Budo. Digo, Sensei, pues, se me ocurrió. No, dice, no puede ocurrir, te tienes que buscar algo. ¿Sí? Y por ejemplo, yo, cuando platicaba con Sakane, dice, trata de buscar algo mexicano, no le pongas japonés. Siempre él nos tuvo con eso, ¿no? Que no debíamos de ponerle cosas japonesas, nombres, a los dojos, a las cosas, en fin. Y entonces, fue cuando empezamos a trabajar y, olinkikai, olin en lengua náhuatl quiere decir movimiento, ki, energía, entonces, energía en movimiento, eso es lo que dice olinkikai. Y kai en japonés, acuérdate, es una asociación, es una escuela, una organización. Entonces, la organización del movimiento del ki, así más o menos es lo que creamos. Y el escudo, mucha gente trabajó, no creas que fui solo, mucha gente trabajó y el diseño final yo lo aventé. Entonces, yo no soy dibujante, pero me gusta mucho esa creatividad que te da, trabajar bonito, ¿no? Así es. Muy bien. Hablando del, 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 del logo, de, de fundación de olinkikai, tiene, tiene esta separación, esta, del olin, y está separado como si fuera una flor, apuntando a los cuatro, rumbos, ¿es correcto? ¿O hay un significado intrínseco? no, no alcanzo, no sé si alcanza a ver, pero tengo un libro maravilloso de lengua náhuatl, donde un día leyendo, este, descubrimos que había un vaso, sagrado que tomaban los guerreros para iniciarse, sobre todo en cuestiones psíquicas, ¿no? Este lugar donde fue, es un lugar sagrado ahí en el Estado de América que se llama Malinarco. Conocer la historia de esa zona arqueológica, bueno, de verdad, ¿no? Entonces, inclusive el profesor Sacane, lo llevamos a Malinarco para que conociera todo eso, ¿eh? Él estaba fascinado, por cierto, que esa vez nos acompañó su esposa Linda. Entonces, fuimos a Malinarco, vimos lo que hacía y conocimos el lugar donde había, donde se, ya ves que es una pirámide de piedra y hay un salón que parece redondo y ahí se sentaban los guerreros para iniciarse, tomaban algo y dicen que pasaban muchas cosas que no viene al caso comentarlo. Entonces, este, inicia, si te das cuenta, tiene dos círculos el escudo que para mí representaban el movimiento del Aikido. Después, viene como unos pétalos que es una flor budista, ¿sí? Traté de hacer el dibujo así pero no me salió y finalmente salió eso, ¿sí? Y después venía un centro, teníamos la cara que tenía este vaso pero si te das cuenta lo tiene Bellas Artes, este, varias gentes tenían esa visión entonces tratamos de hacer un, este, una espiral hacia el centro en ese pequeño círculo y al final si te das cuenta queda, queda un, como dos brazos haciendo esto, no sé si me alcancé a ver, ¿sí? Entrelazados, entrelazados que al conocerlo por un padrino mío que es, que es este, arqueólogo, ¿sí? Ese, le decía que el saludo de la gente antigua se saludaban no, no, no con las manos sino con los antebrazos se saludaban así, saludándose así o poniendo la mano en el hombro. Entonces, a mí me pareció muy bonito y lo quedó plasmado así nomás que al estarlo dibujando se quedó pues más o menos que vamos un dibujo este, pues no, no, no representan, si tú ves no son manos sino representan dos ganchos muy bonitos y dije esto debe de ser y así quedó. Esa es la historia del, del escudo de nosotros, ¿no? Toda una representación de, de cosas entre náhuatl o este, mexicanas con algo japonés como budismo pero no, el budismo japonés ¿eh? No, no el budismo de la India o de este, ¿cómo se llama? Del Tíbet, no, 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 traté de dibujar una flor de loto porque la flor de loto, acuérdate que representaba que, que este, nacía por encima del lodo y el lodo así, ese día estudiando y todo, el lodo representaba la humanidad, la gente común y la flor de loto que se elevaban espiritual y mentalmente por encima de la gente. Eso es lo que representabas, ¿sí? Bien, todo un sincretismo y mucha filosofía en nada más en el logo. Así es, es correcto. Muy bien. Quiero decirte que cuando la primera vez que fui a Japón, Doshu me preguntó qué significaba. Cuando le di la explicación como ahorita la acabo de dar, se quedó impresionadísimo. guau. Bueno, es que hay mucho de qué hablar, Sensei. Estoy tratando de irme de manera cronológica. Después viene la fundación de Olin Kikai en el 97. Sí, más o menos, sí. 27 de septiembre del 97, me parece. Es correcto. ¿Cómo sucede este movimiento? ¿Qué tiene que pasar y cómo es que sucede la creación y el florecimiento de Olin Kikai? Mira, primero que nada, tú sabes que en ese momento estábamos a todo lo que dábamos con el profesor Sakane. Sí, él ya residía allá en San Diego y venía a veces tres veces al año a dar los seminarios, ¿no? Entonces, ya estábamos preparando el contacto con Jombo Dojo, ¿sí? Entonces, yo me puse a estudiar, acuérdate que yo soy contador público, conozco un poquito de leyes. Entonces, estudié un poquito de lo que es Jombo Dojo. Jombo Dojo es una fundación, ¿sí? Y su principal motivo es la paz, fíjate. Obviamente, la difusión de la Aikido y todo eso, pero ellos, inclusive, están dentro de la ONU, ¿sí? Y entonces, yo al estar ideando qué teníamos que hacer, porque todo mundo, es que hay que hacer federaciones, esto, lo otro, pero no, tú sabes que en México ha sido muy difícil unir el Aikido que hay, podría ser un tema aparte. Entonces, este, decidí que este, ah, me acuerdo que una de las situaciones era el aspecto deportivo en México, ¿no? y por invitaciones de gente de artes marciales, asistí a exámenes de, no sé por qué me invitaron, ¿eh? Este, de Lima Lama, de karate, estuve en el podio, digo, como si yo supía, yo no sabía absolutamente nada de esas artes marciales, pero me invitaron y asistí de buena gana. En ese momento estaba el señor Manuel Mondragón y Calp como, como la gente del deporte. Entonces, este, me doy cuenta que era muy difícil accesar a ese tipo o al área deportiva de, de laikido, ¿no? Y empiezo a estudiar, 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 realmente estudiar cuál sería lo mejor. Pues, un día de repente, este, antes de ir a Japón, ¿eh? Este, agarro y digo, pues una fundación y así fue. Entonces, la fundación puede tanto estar dentro del aspecto deportivo como en las ONG, ¿sí? Y mi punto de vista es estar en nuestro gobierno, sí, pero puedo saltarme en la CODEME y puedo estar dentro de las ONG y también en la ONU. Para mí, eso es el trabajo que yo realicé desde el punto de vista, este, vamos a decir, ¿cómo se llama? Legal, para la creación de una organización, ¿no? Entonces, nosotros somos una fundación con, este, con toda la estructura jurídica, ¿sí? Está registrada, está dentro de los cánones de una, este, asociación civil sin fines de lucro, que es una, un artículo fundamental para hacer una fundación que no tenga fines de lucro. Claro. Y ahí está, entonces, esto iba con Díaz a ser un similar con Jomudoyo, ¿sí? Y digo, no pedí permiso porque no tiene nada que ver, pero, este, acuérdate que las leyes mexicanas son sui generis a nivel mundial, ¿eh? Solamente en México pasan estas cosas. Entonces, este, no había necesidad de tener eso, pero sí somos una fundación con todas las de la ley, ¿recuerda usted, sensei, su primer alumno? Ah, caray. Mira, este, fíjate que en ese aspecto hasta tendríamos que retroceder un poco. Cuando, yo tomo, voy a decir, el cariño por el Aikido, este, de repente, por ejemplo, Arturo se va de México, bueno, se va a Toluca a trabajar, y entonces quedo yo para empezar a hacer, este, ¿cómo se llama? dar las clases o mantener el grupo, ¿no? Entonces, pues no, no recuerdo porque los alumnos que fuimos compañeros, eso, de repente yo les daba la clase, pero mira, ahí entra un detalle muy bonito que a mí me gusta comentar mucho. Cuando se te acaban los argumentos de Aikido, empiezas a hacer tonterías, ¿ok? Y yo lo hice, yo lo hice. ¿Cuáles son esas tonterías? Tú, por ejemplo, ahorita, este, un movimiento de elasticidad, este, un calentamiento y todo eso, cuando se me acababan los argumentos de Aikido, empezaba yo a practicar como si estuviera dando clase de fútbol, o sea, calentamientos y ejercicios de futbolista, ¿no? Eso, pero, faltaba mucho y muchas de nosotros somos atrevidos de dar una clase de Aikido y después de tantos años, ¿verdad? este, 70, voy a cumplir 48 años o ya los cumplí entrenando Aikido. Entonces, ya ha pasado muchas cosas, reconozco los errores que son de jóvenes y yo creo que eso pasaba, eso pasaba y entonces, no recuerdo primer alumno, más bien, por ejemplo, recuerdo todo lo que hemos hecho para crear esto, ha sido tan difícil, tan azaroso, ha sido un camino lleno de espinas más que de florecitas. Claro, y además es un trabajo titánico el que han llevado a cabo cuarenta y tantos años de trabajo continuo sin parar, Sensei. Me voy a brincar un poquito al presente. Este trabajo que en muchos lugares logró pausar y detener el movimiento por la pandemia del COVID-19 emergencia sanitaria mundial y muchos doyos cerraron, hablaba la semana pasada con Sensei Santa María, pues que han tenido que cerrar los doyos, han tenido que entregar los locales, han tenido que hacer muchas cosas gracias al COVID-19. En este sentido, ¿cómo es que ha afectado y cómo han resuelto pues esta problemática que tenemos a nivel mundial? Mira, pues tú sabes por mi trabajo profesional, me refiero a la contaduría, yo me di cuenta rápidamente que esto venía muy fuerte y que verdaderamente era un problema mundial. Nuestro país, como siempre, la improvisación, las cosas, la mala información, todo eso, y yo decidí cerrar el 4 de agosto, de marzo, nuestro doyuma, con mucho dolor, mucho dolor. Entonces, los gastos y todo, pues ahorita todo lo que yo tuve ahorrado en un momento ya se fueron y con eso hemos sobrevivido un poquito y nos han ayudado otros amigos y alumnos de nuestra organización abonando su cuota, pero no, nunca ha sido suficiente, es un gasto muy fuerte y tenemos cerrado el doyo pero estamos listos para abrir en septiembre que parece que aquí en esta área de donde vivimos en septiembre están planeando de que se abren los gimnasios, se abren todas esas cosas con todos los protocolos de sanidad. Entonces, pues trato de ser optimista de que suceda, que tengamos los protocolos necesarios para que no suceda nada y lo vamos a tomar y vamos a empezar a practicar nuevamente. ¿Cómo lo enfrentamos, mano? De verdad, créeme, Roger, que ha sido muy difícil, porque nadie pensaba que esto se iba a largar tanto tiempo, ya sabes, acuérdate la anterior pandemia que hubo aquí en México duró una semana no más, entonces, esto que ha sido marzo, abril, mayo, junio, julio y lo que va de agosto seis meses sin estar trabajando, entonces ha sido muy difícil, inclusive en mi trabajo profesional también, no te creas que ha sido muy fuerte o más bien ha sido liviano la carga, también ha sido muy fuerte la problemática, pues yo creo que nuestro país está viviendo uno de los problemas más serios que ha enfrentado yo creo en cien años, porque esto es muy difícil, muy difícil y de verdad tengo mucha confianza en lo que está pasando, en las investigaciones científicas, porque a nivel de organización de gobierno de esto no, 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 son terribles, todos lo han politizado y no hay seguridad en nosotros, la gente está muy asustada, yo pues platico con gente, no, este, de salir, de estar en contacto y les digo, pues tomemos las medidas sanitarias necesarias, ya todo el mundo las conocemos, este, tratemos de estar bien vitaminados, hagan ejercicio, este, hagan respiraciones profundas, ha habido, este, mes a mes una recomendación muy buena de científicos, no, esa de las respiraciones profundas lo hizo el doctor que detuvo en Corea, detuvo un poquito la, la pandemia, hagan respiraciones, diez respiraciones profundas y ya, digo, ¿a quién de nosotros no sabía hacer eso? Entonces, no necesitas, es que me voy a elevar y voy a tener que, no, 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 unas respiraciones para limpiar pulmón y estar, este, listos, este, las otras, muchos, este, gente de, tratando de cosas alternativas, tomar té de, verdaderamente de, por ejemplo, nadie usa la hoja de la guayaba y a mí me la recomendaron mucho, ¿sí? Tengo amigos que estudiaron en el Politécnico, este, Herbolaria, entonces, ellos han estado trabajando muy arduamente, toda la gente que ellos han recomendado está bien y fíjate, tengo una, este, sobrina, hija de un primo hermano mío, este, que estudió eso, entonces, pues de repente ya le dijo, oye, hija, esto, lo otro, y sí, hijo, sí, tío, mira, sí, así, ella estudió Herbolaria en el Politécnico y acupuntura. Ya, bueno, y es algo que ha afectado a nivel mental a muchísimas personas, sin embargo, Olín Kikai no se detuvo, hay movimiento constante todas las semanas, todos los días hay algo nuevo que están tratando de hacer, las redes sociales y el trabajo en línea se convirtió en nuestra nueva realidad por el momento, y Olín Kikai no se detuvo, y eso es algo que admiro de ustedes, Sensei. Mira, yo te voy a decir que como las ideas de todo esto fueron Eva y Meyal Xochitl, yo estaba un poco reacio porque estaba muy, no deprimido, pero digo, ¿qué vamos a hacer? Y ya sabes, te empiezas a lamentar, entonces, poco a poco, amigos, por ejemplo, empecé a tener cursos en línea de impuestos, acuérdate, por favor, en el mes de marzo, a finales de marzo, no sé, tomé 10 cursos de impuestos, ¿no? y cosas así, dije, bueno, esto lo podemos usar para la Aikido y empezamos, mi hija le platiqué, mi hija organizó y todo, y Jekli nos apoyó, ya saben que nosotros como familia funcionamos, ¿no? Y Eva, pues tratando de crear ideas y Meyal Xochitl con su experiencia y su conocimiento de redes sociales, acuérdate, ella estudió ciencias de la comunicación, entonces, estaba como muy empapada de estas cosas, ¿no? Y así empezamos, Roger, y mira, una de las cosas que yo dije, este, era reazo a dar una clase en línea, ¿no? Porque a lo mejor, ¿quién te aguanta estar viendo una hora de cosas que están haciendo? Y ya vi que sí, ya vi que sí, entonces, empecé a, a dar unas pequeñas cápsulas de espada, ¿no? Y mira, ve, este, volví a retomar un entrenamiento que había olvidado un poquito, porque estaba muy metido en lo que estábamos haciendo, Roger, de, de integrar otra vez a mucha gente, perdón, y también, este, pues estaba trabajando con la, la organización de Latinoamérica, ¿no? En Sudamérica, acuérdate que soy el secretario general y bueno, me siento con mucha responsabilidad y empecé a trabajar y hacer cosas con ellos también y estamos a punto de hacer un pequeño seminario en línea, ¿no? Muy padre, ya ves que Meyal también lo invitaron de la Federación de Colombia, una cosa muy similar queremos hacer, nomás que va a tener un pequeño variable, ¿no? Que la estamos organizando, Ha sido un trabajo en Fernández porque este, hablamos por teléfono, hablamos por WhatsApp, nos ponemos en, en Zoom o en otra plataforma, en fin, hemos estado en comunicación mucho, ¿no? Bien, gracias, sensei. Voy a retornarme un poquito, inicios, inicios de Olinkikai, se abre la fundación y tiene, me imagino, una, una primer camada de alumnos propios que ya pertenecen a Olinkikai. Recuerda a sus alumnos más destacables, de este momento. Pues mira, todavía están conmigo, ¿no? Te voy a decir, Cristian y este, David Oji que están todavía, ellos empezaron el dojo y están ahí todavía conmigo, hay como cuatro o cinco, este, por ejemplo, ahora de las muchachas que estaban en ese momento se casaron y hoy están regresando, ya tienen hijos, ya todo y estoy feliz, entonces, este, estoy bien, Mario, que está en Cancún, estoy recordando, Mario, este, pues, ahora sí que Meya, lo verdad, que ha estado conmigo desde chiquita, este, Arturo, Arturo Cruz y su hijo ahora que está a punto de hacer cinta negra, hay varios que todavía están conmigo, y yo calculo que como unas diez personas, ya por ejemplo son cuarto Dan, tercer Dan y segundo Dan, primer Dan y los nuevos que han empezado conmigo que venían de otro dojo y que sus sensei hablaron conmigo que por favor los recibieran, que ellos iban a retirarse y yo estoy ahí con ellos y están bajo mi cuidado, yo lo recibo con mucho gusto, ya se me quitó a mí las arañas de la cabeza, si quieren estar con mucho gusto lo hago, no hay problema. Claro, este punto particular me parece interesante, principalmente cuando el sensei joven todavía tiene un poquito de ego inflado o cuando todavía hay muchas muchos baches dentro de su conocimiento de cómo es que funciona a nivel administrativo el Aikido, vamos a llamarle de esa manera, el alumno a veces tiene la necesidad de cambiar de sede y no porque no le guste su sensei a lo mejor tiene que cambiarse de casa y le queda muy lejos y quiere seguir entrenando Aikido. Lo correcto pues sería que se lo comunique a su sensei y su sensei puede hablar con pues con alguien para poder recomendarlo a otra escuela y eso es adecuado, sin embargo hay senseis que lo toman a mal o no los reciben o no quieren mandar a sus alumnos con nadie más. ¿Cómo ve esto sensei? ¿Qué pasa? Mira, yo lo he vivido toda la vida, ¿eh? y voy a contarte mi experiencia de esto. Cuando empezó a llegar maestros a México, sobre todo japoneses, la gente quien sea, hoy ya no es importante, empezaron a crear fantasía, ¿no? Es que el último Ushidashi de O-sensei, a él le dejaron las 12 técnicas secretas de la Aikido, yo me quedo así, yo eso, todas esas cosas a mí, yo no creo, ¿verdad? ¿Por qué no creo? Porque tengo la suerte y me lleno la bocota de decir que tuve un maestro de Aikido de adeberas, ¿verdad? Que nunca fantasió y que siempre te dijo la verdad, pero mucha gente así creó. Entonces, por ejemplo, es que tú tienes que guardar lealtad y dices, sí, claro que sí, es cierto, pero no es a rajatabla, ni tampoco como tú ahorita pues dices, es que se fue a vivir a Querétaro, a ver, vente a entrenar acá conmigo, pues ¿cómo? Allá, si hay un doyo allá, que entrene allá, no hay problema. Para mí, te voy a decir que los peores, los más acérrimos rivales del Aikido son los que se van echando pestes de nosotros. El Aikido no es puro, nosotros somos los que fallamos, los hombres, la gente, ¿no? Entonces, por eso a mí, todas esas cosas poco a poco se van desquebrajando cuando tú vas aprendiendo Aikido de adeveras, cuando tú has tenido un maestro que te guía realmente, te llenas de una vanidad increíble, de un ego que bueno, se te hablan y oye, vas a entrar al doyo y parece que el doyo te queda chico, man, y vas a orenubes, eso, y mira, yo te voy a decir, por ejemplo, eso es más malo que bueno, los jóvenes instructores y yo digo es una aspiración legítima, ser un sensei o un instructor de Aikido, pero tenemos que aprender, mira, es muy fácil, yo tengo la experiencia de gente que yo le dije, ayúdame por favor a dar clase porque llegó un momento que tuvimos que abrir diario, entonces teníamos clase diario y mínimo unos 15 alumnos en cada clase, entonces, ayúdeme, yo seguía trabajando en mi, ahora sí que en mi oficina y entonces, un día llegué y, ¿cómo ves? 25 minutos explicando Shihonage, explicando, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hemos tenido seminarios de profesores de Japón, donde ellos te dicen hasta la palabrita, la tengo siempre, many, 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 o sea, repite, repite siempre lo más que puedas, explicarte una técnica es tan difícil porque no existen palabras, o sea, estamos hablando de filosofía en los más altos grados, ¿no? Entonces, entonces Shihonage, mira, te tienes que mover así y de repente ya te empiezas a soltar y hablas como 20 minutos, eso yo lo vi mucho y lo sigo viendo en jóvenes, ¿sí? Porque yo te voy a decir otra vez, se acaban los argumentos técnicos, físicos, espirituales, filosóficos y te avientas un rollo de quien se, acabas hablando como cantinflas o peor que cantinflas, aquí, ¿quién te entiende? tú nomás dígame, ¿tiene un movimiento así? Háganlo, por favor, repitan, aprendan eso, que su cuerpo aprenda ese movimiento, pero no, hay muchachos que tienen, voy a decir, cinco años, seis, y ya no quieren entrenar, de repente ahora son los maestros, no, eso, mira, yo, por eso a veces es importante leer un libro, aunque sea un parrafito, ¿qué dijo Sensei? en dos días antes de morir, este pobre viejo tiene que seguir entrenando, dos días antes de morir, oye, y están en libros, no en uno, en varios libros, y ese pensamiento o eso, él lo, lo dijo en público a sus alumnos, a su Shirai, si lo que sea, ¿sí? Pero él dijo, yo tengo que seguir entrenando, estamos hablando de 87 años y todavía quería seguir entrenando este señor, es como carajos no va a ser un O-Sensei, y pues así es, y muchos de los jóvenes tienen ese problema, de repente ya no entrenan, o, o gente como de mi edad, ¿cómo? Tienen que seguir entrenando, tienen que seguir entrenando, háganlo, yo sí recomiendo que a pesar de tener 70 años, sigamos entrenando, no hay ningún, no pasa nada, hombre, claro, ya no vas a hacer la volada, ni vas a hacer nada, pero entrena, 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 este, hace poquito vino en noviembre, pasado, noviembre, octubre, no, creo que fue octubre, bueno, vino Seki Shihan, yo lo conozco, es un maestro de Hong Budoy, octavo Dan, e hicieron una clase especial para instructores, y sensei, la mitad de ellos estaba sentado, no estaba entrenando, dije, o sea, eso no está bien, imagínate, es como servirte viandas de lo mejor que haya y que no comas, un octavo Dan, a lo mejor ya conoces mucho la técnica y todo, pero mira, él de repente que se dio cuenta que los que estaban entrenando iba y estuvo procurando, estaba Jack Lee, estaba Joy, y nos estuvo, corrige, corrige, a todo dar, como alumno, como estudiante de Aikido, yo me sentí agradecido, entonces, ahí están, nomás para que veas, para mí es muy importante que sigan entrenando los jóvenes, sigan entrenando como si no pasara nada, como el primer día que llegaron con tanto ímpetu, así tienen que ser, nomás que, bueno, ahí están ahora, ese es un problema. Es un problema que va creciendo, sensei, he visto, he visitado una variedad importante de doyos en México, incluso antes, cuando todavía, cuando todavía yo estaba más, más chavo, llegué a detectar algunas cosas, y es que hay muchas personas que confunden ser cinta negra, por ejemplo, un Chodan o un Nidán, lo confunden con ser, un instructor, un sensei o algo más allá. Ser cinta negra, pues es una simple llave, una puerta abierta para aprender mucho más, no significa nada, pero no lo hemos podido interpretar, principalmente en América Latina, creo que sucede mucho, y en Europa creo que se da, pero América Latina adolece de eso. ¿Cómo arreglamos esto, sensei? ¿Cómo podemos hacer? Primero te digo la problemática que hemos vivido nosotros, inclusive, acuérdate, yo creo, no estabas tú todavía, pero vino un sensei que se llama Namba, Namba Shihano y séptimo dan, este, él tomó un joven que traía jacama, obviamente no supo responder a la técnica, y entonces él me llamó a mí, Manuel, ¿por qué trae jacama? Él no es cinta negra, no sé, no es de nuestra organización, que se, así, ¿eh? Ven mi, 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 ese brazo, que se vayan a quitar la jacama, y yo llamó a Jekyll, y entonces Jekyll tuvo que decir en el micrófono, toda la gente que no sea cinta negra, dejó un budoyo, deben de quitarse la jacama, ¿sí? Entonces, hay un peligro, ¿verdad? Llega un sensei y te agarra de, ¿u qué? Debes de responder como que no vais a empezar, es que no, no me va a hacer la técnica, yo le voy a demostrar que no, no tienes que contribuir a, a exponer una técnica, ese fue un primer punto. Dos, nosotros, para aliviar una situación así, este, están las normas que dicta Jombo Dojo, ¿verdad? Tú eres tercer dan, ya te pueden decir sensei, y tienes un título que se llama Shidoin, ¿sí? Shidoin. Cuatro, cuarto, quinto dan, tienes este, Fuku, Shidoin, en fin, todo eso, ahí está en la página de Jombo Dojo, y ahí te dice cómo tienes que tratar este asunto, ¿no? Después, ya cuando tienes sexto dan, tienes eso, que es este, Shigan, que es un nombramiento que te da Jombo Dojo, ¿no? No, yo soy sexto dan, pero no soy Shigan, pero tú puedes hacer uso de eso, de ese sensei, ok, está bien, ahora, cuando tú adquieres una cinta negra, y todo el mundo, mira, recuerdo mucho la plática con Sakana sensei, oiga sensei, este, ¿qué significa la cinta? Dice, no, no sé, este, alguien la pintó de negro y ahora la usan, o sea, ese sarcasmo era para que no hiciéramos preguntas, sé cinta negra y ya, y acepta la responsabilidad, para mí eso me quedó muy claro, ¿no? Cuando dos, tres muchachos que hicieron examen con él, y es que, ese, alguien pintó las isias así, ya, ve nomás ese sarcasmo tan grande, ¿no? de eso, y luego, la contra, ¿no? Cuando la exhibición que platiqué de, de este, del Canal 11, yo me puse jacama enfrente de él, y fíjate, la ironía o el sarcasmo, Este, qué bonito te amarras la jacama, ¿eh? ¿Quién te enseñó? Y yo traía una cinta blanca, ¿no? Tú no eres cinta negra, le digo, no sensei, hice esto, y esto, y esto, ok, dice, mira, entonces, le dije yo, a mí, no me interesa el grado, porque así era en realidad, de Roger, yo no tenía aspiraciones de eso, y ya tenía yo, seis años, ocho años, practicando, porque, yo le dije, no, no me interesa, dice, mira tú, para que ayudes al Aikido, porque trabajas para el Aikido, cuando tú eres cinta negra, trabajas para Aikido, y te voy a decir más fuerte, trabajas para la familia Yeshiva, no para ti, ah, caray, pero a ver, a ver, dígame más despacio, cómo está la onda, para que la gente no sabe, ah, yo soy cinta negra, y eso, no, tenemos una gran responsabilidad, todos los que usen Hakami, todos los que sean, este, grados danos, todos, si tienes tú la ayudancia, si alguien otro lado, te da cinta negra, bueno, tu responsabilidad es con otra organización, no con Hombok Boy, y también, yo creo que también se vale, también tener esa responsabilidad, y así ha sucedido, entonces, hay gente que se atreve, y te lo digo, porque a mí me dijeron, oiga, yo le voy a pagar mi examen, nomás por eso, yo tengo el derecho a ser segundo Dan, porque voy a pagar, ah, caray, fíjate nomás, voy a decir el atrevimiento, de la gente, porque tú pagas dinero, crees que eso, debes de tener eso, no le hace que no sepas, no sé de dónde surgió eso, pero sabemos, pero no es un tema que yo tenga que analizar a profundidad, para saber qué pasa, simplemente la insolencia, la soberbia de esta gente, que yo creo que es malo, 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 tienen que llegar a cabo todos los protocolos, tiempo, técnica, exámenes, todo, pues mira, este, mucha gente hace denostación, de que cuando Sensei estaba ya malito, empezó a dar grados a los locos, ¿quién ordenó todo esto? Su hijo, Kishumaru, ordenó, y crea ya los Danes, las Yudanchas, las Yudanchakar, y todo eso, y poco a poco se fue ordenando, porque el Aikido tuvo ese desorden, en cierto tiempo, pero dime, ese desorden lo creo, Sensei, que es muy válido, bueno, él podía hacer lo que se le hinchara, su cabezota, ¿no? Entonces, pero no nosotros, nosotros no. Además, no estaba en sus prioridades, seguramente. No, claro, claro. Las cosas más importantes que hacer, solo para, para resumir y recapitular esta última sección, Sensei, y que nuestros alumnos no, no confundan y no malinterpreten, tener una cinta negra no te convierte en Sensei, tener un Dan, primer Dan, primer Dan, segundo Dan, tercer Dan, no nos convierte en nada, a menos que se les otorgue un título. Un grado no es lo mismo que un título. Así es. Un grado es lo que uno hace por medio de exámenes, esfuerzo, tiempo, trabajo con su instructor. pero un título es el que Sushi Han les puede otorgar o la misma organización, otorgándole este título, tiene una nueva responsabilidad, que es la de enseñar o ayudarle a su instructor a enseñar. En este caso sería el Shidoin y el Fukushidoin, el ayudante del Shidoin. Así es. Mira, yo pienso eso. Recuérdate, México no tiene una estructura como tiene Jomodoyo. Entonces, por ejemplo, allá voy a decirte, hay 10 octavos Danes, otros 20 séptimos Danes, sextos Danes, hay unos 40, y así va toda una estructura pirámide. Entonces, ellos pueden hacer uso de eso. Ok, México tiene la necesidad de que alguien nos ayude en el doyo a hacer. Nosotros me acuerdo que discutimos mucho con Sagan Esencia y él decía que eso era como un monitor, tratando de encontrar las palabras en español de lo que él decía en ese momento. Por ejemplo, un muchacho cinta negra que de repente, oye, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, ok, adelante. Nada más es una ayuda. No puede ser un sensei, ni puede atreverse a decirle a alguien, oye, ya soy sensei, no sé. Pero sucede que ese es el problema que vivimos, ¿no? Y yo creo que con el tiempo del entrenamiento, ¿qué es lo que te va dando, vamos a decir, la experiencia para poder ser una gente que apoya? Nosotros tenemos gente que tiene grado alto y no es instructor, ni sensei, ni nada. Uno de ellos es Cristian, Arturo, Cruz, ¿sí? Ellos no son sensei, ni shidoin, ni nada, pero cuando les pido ayuda, ellos, yo estoy seguro que dan una clase excelente, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. De repente es que yo soy sensei, soy, ¿qué? Shidoino, Dios mío. está bien, está bien, pero se trata de dar una clase a unas personas que pueden aspirar a quedarse, a interesarse en el Aikido, y con una actitud de esa magnitud, pues, la gente se lo corremos. O sea, o no le interesa, ¿no? Claro, claro. Eso para mí es muy importante que entendamos los jóvenes. Este, una de mis ideas fue el famoso Aikimaratón, que era para que los jóvenes aprendieran a dar clase a mucha gente, como a todo mundo, cuando, por ejemplo, Sakane sensei se fue, este, ya empezar a vivir allá, todavía era soltero, me dice, Manuel, ¿me vas a ayudar a dar clase? Le digo, sí, sensei, bueno, ten cuidado, por favor, esto, y te da recomendaciones, pero aún así, cuando yo empecé a dar clase, ya, bajo la batuta de Sakane sensei, me temblaban las piernitas, ¿eh? A no creas, es una gran responsabilidad. Sí, por supuesto, y, y, y conociendo además el, el temperamento de sensei, si uno se equivoca, cuando él ya explicó algo. Así. Sí, 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 es una responsabilidad, este, Roger, muy fuerte. Yo creo que, no sé por qué no se asume, en su magnitud, no, no lo sé. Yo creo que a veces fallamos los instructores, los sensei, pero, en realidad, el Aikido debería de estar bastante bien blindado para actitudes y personalidades difíciles, ¿no? Debería ser tan gratificante tener una responsabilidad de esta magnitud y debería de ser tan bonito y convertirte en una gente interesante, seductora, buena gente, gentil, generoso, no sé qué tantas palabras. Claro. Una problemática, falta de conciencia quizás de las personas y que tarde o temprano lo aprendemos, ¿no? Decía ayer el Carrizo Sensei, ¿no? Dice que, ya ves que estuvo de Ushidashi allá en Japón, decía que un mes le costó un trabajo, al final comprendí que todo era disciplina y que los japoneses no iban así como para aspirar a ser maestros, sino que es una forma de vivir de ellos. Y nosotros no hemos aprendido. Si algún día logramos tener gente que solamente va a practicar y a entrenar Aikido como ir a comer, sería fabuloso. No alimentar el ego, ni la presunción, ni nada. Claro. Lealtad. Para mi Sensei. Amor. Mi familia. Paz. El mundo, quisiera. Ikkyo. En Ikkyo, doloroso, muy doloroso. Irimi Nage. Una técnica que es imborrable en mi mente. Olin Kikai. Este, un gran esfuerzo de mucha gente que me ha acompañado en el camino del Aikido. ¿Aikido? Voy a decir mi vida ahora. Muy bien. Sensei, muchísimas gracias por el tiempo, por sus palabras, por la apertura a esta entrevista. Estamos agradecidos. Y bueno, algún mensaje final que quiera dejarnos. Mira, trato de decirlo y está por ahí en unas fotos que algún día se publicaron mucho. Toda la gente de Aikido, toda la gente de Aikido, debemos de entrenar, practicar, disciplinarnos y contribuir con nuestras personalidades al engrandecimiento de la raza humana. Eso es un legado de O-Sensei. No más que no lo hemos entendido. O sea, debemos de pensar en O-Sensei. O-Sensei es un camino para los seguidores como yo. Entonces, debemos de contribuir al engrandecimiento de la raza humana. No importa que se muera en el intento. No importa. Solamente, acuérdense, por ahí muchas cosas. Tú mueves algo y el universo se mueve. No más que sin filosofar muy profundamente. Pero si tú tomas una acción, siempre será bueno. Y yo creo que hoy el mundo más que nunca necesita paz, necesita cosas gratificantes, refrescantes, cuidar nuestro planeta. Tantas cosas que tenemos que hacer. Y la gente de Aikido deberíamos de hacer eso. Reunirnos en vez de estar peleando o contribuyendo al ego. Mejor reunirnos, trabajar por el bien. En este caso, siendo un poco más caseros, nuestro país necesita tener una verdadera organización. Si es de Aikido, sería el pan de dulce o el maná de mi vida. Donde tengamos una organización fuerte que se trate de que penetre en todas las esferas sociales de nuestro país. Enseñando Aikido. Yo creo que nuestro país mejoraría mucho, man. Porque en uno de los viajes a Japón me tocó ir a escuelas donde se daba Aikido. Niños, jóvenes, universitarios. Y te asombras, man. Te asombras porque tú dices, wow, man. Por eso la gente es así en Japón. No es un secreto de, uy, que le lavan el coco. No, es gente disciplinada, man. Trabajan todos para todos. Y te lo juro, piensan en el mundo, no en Japón. Por eso ellos piensan en grande. Ya, eso es todo. Contribuyamos con nuestro entrenamiento al engrandecimiento de la raza humana. Nada más, no sé si eso es demasiado ambicioso. Pero lo voy a decir siempre, Roger, aunque no haya respuesta. Sensei, muchísimas gracias. Yo creo que mucha gente, gente de Aikido, pensamos igual, muchos. Y pues, si seguimos entrenando y seguimos teniendo gente como usted y como ustedes en Olenki Kai, que ayuden a entender esto y que podamos aportar un poquito a la humanidad, pues seguramente algún día lo lograremos. Sí, sí, sí. No hay que desistir. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por todo. Y bueno, pues, nos despedimos de la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Sensei, espero que pronto nos podamos ver para entrenar. Nos podamos ver de nuevo en el tatami. Y muchas, muchas gracias, mucha fuerza y mucho cariño para todos ustedes. Cuídense mucho a todos, ¿eh? Hasta pronto. Muchas gracias, Sensei. Gracias, Sensei.